El amor que tú me diste lo llevo en mi corazón Recuerda que a tu lado te digo, seré muy feliz El amor que tú me diste lo llevo en mi corazón ¡Eso! ¡Volvete a la camina! ¡Eso! ¡Volvete a la camina! ¡Volvete a la camina! ¡Volvete a la camina! ¡Eso! ¡Volvete a la camina! 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 ¡Volvete a la camina ¡Eso! Sentimiento que se acolhó en grande Toda la sentimiento encima ¡A la un, a la dos! ¡A la un, dos, tres! ¡A la un, a la dos! ¡A la un, dos, tres! ¡Pero que no hay las manos que bailan! ¡Eso! ¡A la dos! 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 ¡A la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!